¡Hola! ¿Cómo estás? Espero hoy te encuentres de lo mejor. Te traigo este videíto que, la verdad, si me sigues en mis vlogs te has dado cuenta que tengo como 3 meses y medio, que cambié mi alimentación, me metí al gimnasio. Es muy difícil para una persona que toda su vida ha comido de todo, pero nada es imposible, te lo juro que nada es imposible. Al principio para mí fue súper difícil el acostumbrarme a comer sano, pero ya con el tiempo te vas acostumbrando y cuando comes algo que no es saludable, hasta te sientes mal y viene como que el remordimiento. Así que esta vez yo decidí enseñarte alguno de mis desayunos. Lo puedes usar como comida o también como cena. La verdad, esto de toda la dieta es mi cosa preferida. Entonces decidí hacerles 4 videitas súper, súper fáciles que no vas a necesitar de tanto para hacerlos. Son súper, súper fáciles y deliciosos. Si tú estás interesado en poder bajar de peso, mantener una dieta, comer saludable, ir al gimnasio, te voy a recomendar esta app que a mí me ha servido muchísimo. Se llama Pong Pop App. Esta app te va a ayudar muchísimo a conectarte con gente que le guste igualmente la vida fitness, el vivir saludable, el vivir mejor. Realmente el ser saludable es un estilo de vida, es algo que realmente tienes que respetar. Y esta app a mí me ha ayudado muchísimo porque ves fotos de otras personas que han pasado de tener un peso muy, muy grande y conforme la dieta y ves su avance y es cuando te das cuenta que han bajado de peso, se ven mejor, se sienten mejor y esta app como que te inspira a mantener tu dieta. Está padrísima esta app, se la recomiendo muchísimo. Recuerden encontrarme como Pau Dube, así me pueden encontrar. Y voy a empezar a seguir a todos los que me empiecen a seguir en este momento. Así que yo sé que les va a gustar mucho esta app, la verdad es una de mis preferidas. Es muy parecida a Instagram, entonces se les va a hacer muy fácil manejarlo. Y recuerda que está gratis en la App Store y en cualquier dispositivo Android. Y te va a encantar, estoy seguro, te recomiendo que la descargues. Y si la descargas te voy a seguir y voy a seguir a todos los que me empiecen a seguir en la cuenta de Pong Pop App. Ya después de haber dicho toda esta bella, bella información, comencemos con este videíto. Para este pan tostado lo primero que vamos a utilizar es queso de cabra y lo vamos a batir en todo el pan tostado. Vamos a agarrar un pimiento morrón y vamos a partir circulitos delgados y redonditos. Vamos a poner un poquito de aceite, el pimiento morrón y en medio vamos a escurrir un huevo estrellado. No se preocupen si se sale porque eso se puede quitar. Después que esté listo el huevito estrellado le vamos a poner limón y pimienta en polvo y listo. Ahora nos pasamos con otro pan tostado, le ponemos guacamolito, atún delicioso y corté estos pepinitos y se los puse arribita. Y también le puse limón y pimienta en polvo. La verdad es delicioso, este fue uno de mis preferidos, lo amé. Ahora nos pasamos a este que lleva limón, tomate, cebolla, cilantro, jamón de pechuga de pavo. Le ponemos queso crema al pan tostado y revolvemos todo nuestro buenjurje y se lo aplicamos a nuestro pan. Ahora hacemos lo mismo con guacamole, un huevito duro en rodajas y se lo decoramos así bien, bien, bien bonito. Y le ponemos limón y otra vez pimienta en polvo y queda delicioso. Estos son los cuatro pan tostados, te van a encantar, son riquísimos y súper, 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 súper fáciles de hacer. Espero te haya gustado muchísimo estas básicas ideas de desayuno, comida o cena saludable. A mí la verdad me encantan, creo que son la cosa más exquisita del mundo y obviamente como ya vieron es muy fácil de hacerlo. Así que si llegas a hacer una de estas cuatro recetas, te invito a que me la envíes en mis redes sociales que te las dejo al final del video y en la cajita de información. También recuerda seguirme en mi segundo canal de vlogs por si estás interesado en ver cómo es que seguimos con esto de la dieta, el ejercicio y espero y estoy muy segura que te van a encantar. Te mando un beso entronado y muy, muy grande y nos vemos en el siguiente videíto. Bye.